La Iglesia del Señor Un humilde servidor del Señor, amados hermanos Que el Señor está levantando para honra y gloria, amén Así que saludamos también a la sintonía Que nos escuche a través de la radio Vos del Oriente, amén Saludos Bendigo a todos los que se esforzan día con día, amados hermanos Bendigo su vida porque la lucha es grande, amados hermanos No es fácil porque estamos viviendo los últimos tiempos, amados hermanos Tiempos proféticos que el Señor habló en su palabra, amados hermanos Que en los últimos días nos costaría buscar de la presencia del Señor Pero bendigo su vida porque está en este lugar, amén Así que vamos a ir, amados hermanos Rápidamente a la palabra para que así el tiempo No nos aprecie en esta noche, amén Así que bendigo a cada uno de ustedes que está en este lugar ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta noche? ¿Cuántos vamos a poner por hora lo que el Señor nos va a hablar? Porque el Señor no tiene ningún problema con hablarlo El problema es que después de que el Señor habla, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Iremos a seguir caminando como estamos o vamos a cambiar? Mejor no hubiera dicho eso porque es el que va a mudar la cosa También que estaba, ¿no? Ay Dios mío, ayúdame Padre Cambia el ambiente en este lugar, Señor Bendito Dios, Dios La palabra no miente, amados hermanos Va a ver el versículo que vamos a leer Y eso es lo que está pasando el pueblo del Señor en este día, amados hermanos En estos días, en estos últimos tiempos Pero vamos a reprender, amados hermanos Todo lo que se levante en contra de la iglesia, amados hermanos De la iglesia del Señor, amén Así que vamos a ir rápidamente, amados hermanos Al libro de Mateo 24, 12, amados hermanos Vamos a estar leyendo en esta noche Lo he titulado, amados hermanos ¿Dónde has dejado tu primer amor? ¿Dónde has dejado tu primer amor? Esa es la pregunta que te hace el Señor en esta noche El Señor va a hablar con nosotros, amados hermanos ¿En dónde hemos dejado ese primer amor? ¿Por qué antes, cuando muy venimos a los caminos del Señor Buscábamos el rostro del Señor Y ahora no lo queremos buscar? Antes, cuando muy aceptamos al Señor Leíamos la Biblia y ahora no lo queremos hacer Y el amor se ha perdido, amados hermanos Pero son tiempos que la palabra del Señor habla Que antes de que acontecer el fin del mundo Esto estaría sucediendo y estamos viviendo esos tiempos ahora Amados hermanos Así que vamos a leer la palabra del Señor en esta noche Horrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Todos tenemos Mateo 24, 12, amados hermanos Amén La palabra del Señor dice así Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se ampliará Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta noche Quiero decir, amados hermanos Que llevo dos semanas orándole al Señor Para que el Señor pusiese en el corazón de mi hermano De que me diera la oportunidad de poder predicar Yo sé que no sean hermanos Lo que es el Señor el que da la oportunidad Amén Llevaba dos semanas pidiéndole al Señor Porque yo no quería ser yo quien me le acercara a los hermanos Sino que quería que el Señor me diera la oportunidad Así que el Señor va a hablar en esta noche Porque el Señor va a respaldar la palabra, amados hermanos Amén Son tiempos difíciles los que está viviendo el poder del Señor, amados hermanos En los tiempos que estamos viviendo ahorita Nos cuesta buscar de la presencia del Señor Nos cuesta buscar del rostro del Señor ¿Por qué? Porque los tiempos se están acabando Los tiempos se están agotando, amados hermanos Por eso nos cuesta venir a la iglesia Por eso nos cuesta buscar del Señor Pero la palabra del Señor es clara, amados hermanos Dice que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriaría Y así está el pueblo del Señor, amados hermanos Está frío, amados hermanos Bendigo por los que se quedaron ayer en la vigilia Bendigo por los hermanos que están ahí buscando el rostro del Señor Yo sabía, amados hermanos, que iba a haber un silencio en esta hora Pero el Señor quiere tratar con nuestra vida El Señor está murido, amados hermanos De que hagamos lo mismo, amados hermanos De que solamente nos acordamos de venir a la casa del Señor Los fines de semana después ya no nos acordamos del Señor O una vez al mes Parecemos cristianos de macrobay Que solo nos calentamos un ratito y al ratito estamos fríos Agarramos fuego un ratito y miren Cristianos del microondas, amados hermanos Han dado una frialdad en el pueblo del Señor Y no nos han dado cuenta, amados hermanos Que estamos viviendo tiempos difíciles Y en los últimos tiempos Donde Jesucristo viene por su pueblo Donde Jesucristo viene por su iglesia, amados hermanos Pero el Señor no viene por una iglesia fría, amados hermanos En el libro de Mateo lo dice, amados hermanos Si quieren buscar su Biblia, amados hermanos Ahí, ahí, si no yo se lo digo, amados hermanos Mateo, eh, eh, Apocalipsis Eh, 3.16, amados hermanos Apocalipsis 3.16, amados hermanos El Señor no viene por una iglesia fría No nos equivoquemos, amados hermanos No pensemos que tenemos la salvación asegurada Solo porque venimos el fin de semana a la iglesia Y después no nos acordamos del Señor, amados hermanos El Señor no quiere que le busquemos en el cuerpo, en el espíritu Y en verdad que ofrezcamos ese cuerpo de sacrificio Pero esta carne no quiere, amados hermanos No quiere sujetarse Gloria a Dios No quiere sujetarse esta carne, amados hermanos Gloria a Dios Bendito sea Jehová ¿Lo tienen? 3.16 dice Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré en mi boca, amados hermanos No es palabra desde que está aquí subido, amados hermanos Quizás se sienten ofendidos, amados hermanos Pero es la obligación del que se sube Del que se para en este altar De decir la verdad al pueblo, amados hermanos Que estamos caminando mal, amados hermanos Estamos caminando mal Tenemos que buscar de la presencia del Señor Le voy a hacer una pregunta Gloria a Dios Y contesta en su corazón No hable, solo medite El Señor le va a hacer la pregunta ¿Desde cuándo no ayunamos, amados hermanos? ¿Desde cuándo no buscamos la presencia del Señor? ¿Desde cuándo no venimos a la oración? ¿Desde cuándo no venimos a una vigilia, amados hermanos? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque hay una fría en el pueblo del Señor Hay un conformismo, amados hermanos Hasta aquí llegué y de ahí ya no me voy a mover Ya no queremos seguir avanzando, amados hermanos Cuando no tiene que ser así Ayer me gozaba con la palabra del Señor Que mi hermano traía El hermano tocaba un punto ahí Que el enemigo se está aprovechando, amados hermanos Con los matrimonios Dice, porque no hay búsqueda del Señor ¿Y por qué no hay búsqueda del Señor? Porque el pueblo está frío, amados hermanos No le interesa buscar la presencia del Señor Estamos fríos, amados hermanos Y se supera qué lindo lo que se siente estar en la presencia del Señor Derramada al aire, ayer Aquí había lágrimas en este altar, amados hermanos En la noche de ayer, mis hermanos Llorando en la presencia del Señor Todo el mundo gozándolo Cantándole alabanzas del Señor Eso es lo que quiere el Señor Un pueblo así, amados hermanos No debo para venir a saltarnos A nadie de los que nos quedamos aquí, amados hermanos Lo hacemos con humildad, amados hermanos Pero mi deber, amados hermanos Y el Señor me dio la oportunidad De poder traer el mensaje de este venir Y hablarle la verdad al pueblo del Señor No de venir a pasar la mano Como dicen muchos por ahí De venir a acariciar ahí Y decir, hermanito, así siga caminando Que ha sido bien No estamos bien, amados hermanos Estamos bien, estamos bien, amados Muchos ahora Andan predicando, amados hermanos Pura prosperidad Pero no predican No marcan el pecado No le dicen a la gente la verdad Solo le dicen que el Señor Les va a bendecir Esos son los falsos profetas Que hablan la Biblia, amados hermanos Aquí mismo lo dice, amados hermanos Aquí en el libro de Mateo, amados hermanos Dice 24.11 Y dice Muchos falsos profetas Se levantarán Y harán grandes Y harán Y engañarán A muchos Así anda mucha gente, amados Observamos ahorita Detrás de esta gente, amados hermanos Yo la verdad que ni el nombre Lo sé Pero uno crece en Cachiluna Que creo que es de Guatemala Y vive Dejan atrás de ese hombre Amados hermanos Engañados, amados hermanos Porque no le predican la verdad Ahí la gente anda Mira Un Dios Y cuando el siervo El siervo unita Sube en este altar Y le dice la verdad No le gusta Se enoja Se molesta Pero cuando le pasan la manita Y le dicen El Señor te va a regalar una casa El Señor te va a regalar Un perro nuevo Ahí sí Es el amor Ahí sí A muchos Harán grandes Grandes cosas Dice Claro Porque el diablo Los usa el diablo Amados hermanos Y el diablo Tiene a toda esa gente Las tiene Cegadas Amados hermanos Muchas veces Amados hermanos Lo que ellos les dicen Muchas veces se cumple Pero solo es prosperidad Al rato Usted lo mira Con un gran carro Y una gran casa El siervo del Señor Me dijo la verdad Todo eso se queda Ahí que se sigan Con tu casa Se van a quemar En el infierno Bendito Dios Bendito Dios Este es Amados hermanos Podrá ser muy amados hermanos Pero aquí se predica La palabra del Señor Amados hermanos Aquí no se le engaña A la gente Amados hermanos Aquí no se le pasa La manita así Por encima A la gente Y se le dice Sigue caminando así Con que traiga Estudiamos Y las ofrenda Más que suficiente No amados hermanos Si amamos al Señor Vamos a ofrendar Amados hermanos Y vamos a llamar Como siempre Lo hemos hecho Amados hermanos Pero nosotros No le vamos a venir A engañar a usted Gloria a Dios Bendecimos el nombre Del Señor Amados hermanos En iglesia Amados hermanos Tiene que Tiene que haber Ese avivamiento Espiritual Amados hermanos Saber que los tiempos Están cumpliendo Todo lo que Ha dicho el Señor En su palabra Los discípulos Se le acercaron Al Señor Y le preguntaron Que señales Se verían Del fin del mundo El Señor Dejó todas las señales Ahí Guerras Pestes Enfermedades Amados hermanos Cuantos días Pasó yo enfermo Hace como un mes Que ya me estaba muriendo Todas esas enfermedades Que nos atacan Amados hermanos Hasta nosotros Nos alcanzan Amados hermanos Nosotros los hijos Del Señor Todo se está cumpliendo La maldad aumentaría Amados hermanos En el Medio Oriente Están matando A los hermanos Hermanos Que predican La palabra del Señor Bendigo por esos Ciervos Amados hermanos Que no se enfrían Amados hermanos Que siguen predicando La palabra del Señor Afuera de tiempo Y a tiempo Amados hermanos Que estudian Penalidades Así como dijo Ciervos Pablo Amados hermanos Pero dice que Todos los soportan Por amor A los escogidos Amados hermanos Todos los soportamos Por amor A ustedes Amados hermanos Los soportamos Todos Pero hay gente Amados hermanos Hay gente Amados hermanos Que le pasan cosas Amados hermanos Hace dos años Le pasaron las cosas Y todavía siguen Llorando Amados hermanos No se recuperan Amados hermanos Porque no tienen Amor al Señor Por eso que siguen Todavía ahí Mis amados hermanos La miseria Tenemos que tener amor Al Señor Pero los tiempos Se están cumpliendo Los últimos tiempos Dice que la maldad Se aumentaría Y el amor De muchos Se enfriará Muchos están fríos Amados hermanos Muchos están pensando Que el Señor No viene No viene Amados hermanos Y el Señor Está por venir Amados hermanos El Señor Está por venir Pero hay mucho Pero hay mucho Conformismo Es el problema Mucho conformismo Aunque venga El fin de semana Y nos vemos Y adorar al Señor Y ya estuvo El Señor No quiere eso Amados hermanos El Señor Quiere que le busquemos Amados hermanos En espíritu Y en verdad Amados hermanos El Señor Nos ha mandado A velar Amados hermanos Pero no a velar Por la casa Ni por el carro Que tiene Amados hermanos Por su salvación Por su vida Que es lo más importante Por eso Amados hermanos Pero cuando Atendemos la vida No es que la entendamos Sino que no la leemos Ese es el problema No la leemos Y cuando no la leen No queremos escuchar ¿Sí? Cuando nos predican No queremos escuchar tampoco No recibimos Cuando se nos dice Hermanos Los tiempos Se están acabando Hay que seguir buscando Del Señor El hermano está loco Hay que seguir a él Buscando Yo ya pasé por ahí Así me han dicho Muchos hermanos Cristianos viejos Que saben de la Biblia El revés Y el derecho Dicen Ah no Ahora que sigan Los nuevos Yo antes ayunaba Y oraba Ahora le toca el nuevo Y miren lo que dice La palabra del Señor Amados hermanos Dice 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 Miren Miren lo que dice Que persevere Hasta el fin Este será salvo Así que este no es el que empieza Amados hermanos Esto no es el que empieza Esto no es el que empieza Esto no es el que porque ya lo hice mucho tiempo Y ahorita voy a descansar Aleluya Esto no es el que persevera Hasta el fin Pero perseverando Amados hermanos Pero en la sana doctrina Buscando en la presencia Bendito es Jehová Bendito es Jehová Bendito es Jehová Nueva Gueye No yo lo que pasa Dice Que se iba a saber al diablo, amados hermanos, yo no pienso con Dios, yo pienso en el diablo, cada día amados hermanos, yo no pienso con Dios, yo pienso con Dios, yo pienso con Dios, cada día amados hermanos, bendito Jehová, te adoramos Señor, te bendecimos, dice, dice el 15 amados hermanos, por tanto cuando veáis en el lugar, santo la abominación desolada, del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, amados hermanos, ustedes saben los tiempos que estamos viviendo ahorita, amados hermanos, en las iglesias, amados hermanos, como han corrompido la palabra del Señor, en el lugar santo, amados hermanos, ya solo hacen falta que pongan un tubo, amados hermanos, porque le han puesto luces y todo eso, al altar, al lugar santo del Señor, amados hermanos, esos tiempos ya se están cumpliendo, amados hermanos, en nuestras narices no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, amados hermanos, los tiempos difíciles que estamos viviendo, gloria a Dios, bendito Jehová, ahí salen unos pastores en unos videos, amados hermanos, estaba viéndolo otra vez, enseñándole a los miembros bailar, hermanos, guachata, música cristiana, amados hermanos, salsa, imagínense lo que se está viviendo en los altares ahora, amados hermanos, lo que se está viviendo hoy día en los altares, amados hermanos, pero está escrito en la palabra, amados hermanos, tiene que haber gozo en el pueblo del Señor, porque mi regentor vive y él pronto viene, me reloja, pronto viene, amados hermanos, y pronto volveremos con él, amados hermanos, hay que haber gozo, amados hermanos, amados hermanos, lo siento mucho por los que se van a quedar, pero yo me voy con Cristo, y acá que la curia iglesia también, por feo de claro, que nosotros nos vamos a ir a la señal, bendito Dios, ya que nos vamos a ir a la señal, bendito sea Jehová, por feo de caramba, amados hermanos, y los demás que sigan poniendo luz en los altares, y adorándola al chamuco, bendito Dios, bendito Dios, nos vamos con Cristo, por feo de caramba, por feo de caramba, por feo de caramba, por feo de caramba, a entrar a la fidelidad, amados hermanos, gente que predicaba las palabras del Señor, amados hermanos, la han desviado, amados hermanos, lamentablemente, lamentablemente la han desviado, pocos son los que se han guardado, amados hermanos, pocos, ha escaseado, y va a seguir escaseando, amados hermanos, va a seguir escaseando, porque cada día se nos hace más difícil predicar la palabra del Señor, no crean que es un lujo venirse a parar aquí, y venir a regañar al pueblo del Señor, no, porque yo cuando me baje de aquí, yo tengo que vivir lo que les estoy diciendo, porque si yo los estoy exhortando en esta noche, porque busquemos la presencia del Señor, y el día de mañana los quiero vivir aquí, ¿en dónde quedaron las palabras? ¿en dónde quedaron las palabras? sí que es un compromiso pararse en este lugar, y exhortar al pueblo del Señor, pero también el Señor nos ha mandado a hacer eso, no podemos condenar y mentir al pueblo del Señor, así que el Señor que nos ayude, amados hermanos, el Señor que nos guarde, porque el diablo se va a levantar, como se nos sigue levantando, pero lo importante es vencer, amados hermanos, vencer, eso es lo que muchos nos hacen, amados hermanos, todo es llorar y llorar, ay hermanos, si usted viera lo que me pasa, a mí también me pasan un montón de cosas, si usted viera, amados hermanos, lo que me cuesta levantarme, cansado hermanos, yo también hermanos, mis pastores también, dormir en el Estado del mundo, todos los cansados hermanos, los cansados, no hay excusa, pero hay que tratar de esforzarnos, ser valientes, esforzémonos hermanos, yo no quiero venir a insultar a nadie, ni ofender a nadie hermanos, pero mi deber es decirle, amados hermanos, que vamos a seguir hacia adelante, pero buscando la presencia del Señor, amén, porque yo quiero que usted, y que en mi vida nos salvemos hermanos, ese es mi anhelo, el anhelo de mi corazón, que la iglesia, que yo a mi pastor, todos volveremos, amados hermanos, los tramos, miren, si Cristo viniera en esta hora, amados hermanos, miren que la ropa que, porque esto no se va a ir hermanos, todo quedaría tirado aquí, que la palabra anticristo, ellos se van a poner, el iPhone, el carro, el carro que está allá afuera, todo se queda, amados hermanos, le dejo encontrar el carro ahí, lávalo, porque está sucio, que ni la mano, se lo voy a dejar, el descarado ese, sin vergüenza la ropa, por eso no lavo mi carro, amados hermanos, yo estoy esperando, la venida del Señor hermanos, así lo hacen a la Biblia, la Biblia con polvo y el carro limpio, bendito Dios, que no hay fidelidad en el cuerpo del Señor, que no hay fidelidad en el cuerpo del Señor, amados hermanos, que no hay fidelidad en la iglesia del Señor, fidelidad, no queremos buscarle la presencia del Señor, un día venimos y de ahí no venimos, no volvemos a ver a los hermanos, una vez al mes, me reconcilio y al rato, ya no vuelvo, y me perdono por los que están aquí, amados hermanos, pero es la verdad, estamos fríos, amados hermanos, busquemos la presencia del Señor, busquemos la presencia del Señor hermanos, punto, yo quiero que usted me ayude, y yo quiero ayudarlo a usted, amados, le vamos a ayudar, porque somos un solo cuerpo, el Señor que todos los miembros de nuestro cuerpo se necesitan, así también todos los miembros que están en la iglesia los necesitamos, necesito mis dedos, el Señor los dejó diez dedos, los dejó dos orejas, dos orejas, imagínense con uno que hacemos, con una mano, yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, nos necesitamos, hay que seguir orando, amados hermanos, el diablo se está aprovechando de nuestras vidas, porque la iglesia está dormida, está fría, amados hermanos, la iglesia que hace, no hace nada, seguimos en la misma comunidad, comodidad, es fácil, amados hermanos, distinguir, que el tiempo se está cumpliendo, es fácil, los terremotos, todo lo que ha habido afuera, pero eso lo puede ver con los ojos, y con los ojos humanos, usted lo puede ver, la maldad como ha aumentado, la ciencia, miren que estos teléfonos, usted solo habla con ellos, y todos le buscan el número, y ya así, como está la ciencia, amados hermanos, cuando aparecen, ustedes eran sus manos, y eran sus teléfonos, pero la ciencia, todo eso lo podemos ver con los ojos, pero que hay de los espirituales, que hay de lo que pasa, aquí adentro de la iglesia, quien lo va a marcar, quien va a marcar, lo que está pasando adentro de la iglesia, eso es lo que responde a nosotros, amados hermanos, levantamos y decirnos, amados, echarnos ánimo, de decirnos, hay que seguir avanzando, vamos a ir avanzando, vale la pena hermanos, vale la pena, el señor está por venir, ¿cuánto lo creen? el señor está por venir, el señor está por venir, el señor está por venir, amados, Cristo viene hermanos, hay que reprender toda la realidad, toda la realidad, ya puedo decir, el señor va a hacer algo en esta noche, va a romper cadenas, va a romper ataduras, pero quiere, el señor quiere, de que usted se deje, porque ahí, aunque uno se descanse orando, hermanos, o lo que sea, el señor no puede hacer nada, si usted no decide cambiar, si usted decide caminando como está, porque uno que le digo, que si sigue caminando como está, se va a quedar, va a ser lamentable hermano, va a ser lamentable, ahí el hermano, ya tiene segura la salvación, no la tengo segura hermano, pero lucho por ella, porque eso es lo que me ha dado, a luchar por lo que el señor no ha dado, no es malo, amén, bendito sea Jehová, maravilloso Jesús, vamos a la lluvia de Daniel, amados hermanos, y maravilloso Jehová, Daniel, Daniel, 6, 10, bendito Dios, y esto es cuando comprendemos, que hay una necesidad en nuestra vida, miren lo que hacía el siervo del señor, Daniel 6, 10, ¿lo tiene? bendito Dios, dice, cuando Daniel, supo, que el edito, había sido firmado, entró en su casa, y abierta las ventanas de su cámara, quedaba hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día, y adoraba, y gracias daba delante de Dios, como lo sabría hacer antes, amados hermanos, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que había una necesidad, pero también dice, que lo hacía siempre, porque como lo hacía antes, dice, no solo cuando había una necesidad, dice que se había firmado ese edicto, dice que cuando, cuando, que se postraran delante de otros dioses, lo iban a meter al pozo de los dioses, a Daniel no le importó, y dice que abrió su recámara, amados hermanos, y las ventanas, para que el diablo supiera, amados hermanos, que él alababa y adoraba al Señor, dice que, se postró, dice, y adoraba al Señor, cuando había sido firmado, ya el edicto, de que, el que, el que se postraran delante de otros dioses, que no fuera ese rey, hermanos, lo iban a echar al pozo de los dioses, pero, este, Daniel no le importó, a Daniel no le importó, pero dice que se oraba tres veces, y eso es lo que nos falta a nosotros, no le dedicamos el tiempo al Señor, no solo porque Daniel, ustedes podrán decir, ah, pero Daniel porque estaba en ese problema, dice que como lo solía hacer, siempre, siempre, nosotros nos acordamos del Señor, solo cuando tenemos un problema, y ahí, adiós oración, y adiós todo lo demás, no, dice que como lo solía hacer, siempre dice la palabra del Señor, tres veces en el día, eso nos hace falta a nosotros, hermanos, tener una relación con el Señor, buscar una relación con el Señor, amados hermanos, yo le pregunto, amados hermanos, quien podrá tener una relación con su pareja, si no hay comunicación, dígame usted, lo que tienen pareja, lo que tienen sus esposos, sus esposas, si no hay comunicación, usted podrá tener una relación con su pareja, si llega a la casa, y usted no le habla a su esposa, ni por teléfono, ni nada, ya mi esposa, ella sabe que le habla una vez en el día, pero, le habla, porque no queda tiempo hermano, no queda tiempo, para que no haya sentido, no le voy a engañar y decir que, solo hablando con mi esposa, me mantengo, porque no es cierto, yo trabajo, y muchos, y muchos, pero por lo menos, hablamos y ella me conversa, lo que necesita, o lo que yo necesito, lo mismo tenemos que hacer con el Señor, amados, tenemos una relación, una comunicación, con el Señor, amados, pero como no hay amor, se ha enfriado, el amor es un problema, y cuando el amor se fría, amados hermanos, no queremos lo que pueda haber en nuestra pareja, estamos fríos, igual somos con el Señor, no queremos saber nada del Señor, porque estamos fríos hermano, y esa es la verdad, estamos fríos, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, hay matrimonios hermanos, que duelen espalda con espalda, hasta una, así hacíamos nosotros con mi esposa, cuando había tocado antes, una almohada hermano, nosotros teníamos, mi esposa le gusta tener como unas cinco, en la cama, y las cinco ponía así, usted para allá, y yo para acá, y así hay matrimonios hermanos, y dentro de la iglesia, que no se habla con su padre, no se hablan hermanos, yo no sé para dónde es que van, si hay enemistad, con el mismo yugo, con su misma pareja, el Señor se la ha regalado, hermanas, hermanos, Dios te ha regalado lo que tienes, cuídalo, ámalo, exprésalo, pero es que hay frialdad hermanos, ese es el problema, ya no hay amor, el amor se ha enfriado, ya no hay amor, estamos viviendo los últimos, tiempos amados hermanos, yo no sé para dónde, es que la iglesia va a ir así, si imagínense, vengo a la iglesia, pero no le hablo a mi prójimo, no le hablo a mi hermano, no le hablo a mi pareja, que es lo más, imagínense, a mi hermano, por lo menos al hermano, no lo están viendo, todas las semanas, pero la pareja, imagínense, ¿cómo hace con eso? ¿cómo hace con su pareja, hermanos? no, tenemos que amarnos, hermanos, el amor no se puede enfriar, pero ¿cómo, cómo podemos conseguir eso, amados hermanos, si no oramos, no ayudamos, no leemos la palabra del Señor, ¿cómo puede haber amor en nosotros? nosotros nos descuidamos, por eso el diablo, arrasa con los matrimonios, arrasa con nuestras vidas, por descuido nuestro, amados hermanos, dejamos de orar, dejamos de buscar de la presencia del Señor, y por eso el diablo se aprovecha, tenemos que buscar junto la presencia del Señor, amén, eso es lo que el Señor está pidiendo, amados hermanos, en estos días, por eso, por eso la palabra del Señor me sale, ¿dónde has dejado tu primera palabra? ¿has cambiado del Señor? ¿por qué cosas? por el trabajo, mucha gente, amados hermanos, deja de venir a la iglesia, porque el trabajo no lo, no le permite, se encuentran un trabajo, que es en el noradino de la iglesia, y no pueden dejar el trabajo, prefieren dejar al Señor, que dejar al trabajo, ¿qué clase de amor es ese, amados hermanos? Gloria a Dios, atrévanse a dejar a su mujer por el trabajo, ¿no lo dejan? ¿para el Señor? sí, no, para el Señor, cuando me encuentro hasta el trabajo, así dicen, amados hermanos, el Señor reprende el diablo, amados hermanos, yo si tengo que dejar mi trabajo, lo dejo, pero la obra del Señor, no la voy a dejar, yo le he comentado a mi pastor, que el día martes, hay veces que se me hace difícil, porque tengo que llegar, una hora antes a la casa, y salir una hora antes, voy a levantar a mis hermanos, lo hago con mucha amor, hora, hora y media antes, pero el trabajo, si me impidiera, el trabajo todavía me da cabal justo el tiempo, pero si me impidiera, yo prefiero dejar el trabajo que la obra del Señor, amados hermanos, lo prefiero dejar, ya me gustaría otro trabajo que no me impida la obra del Señor, pero bendito sea el Señor, lo hemos cumplido, amados hermanos, y no es para campañar, ni nada de eso, pero es la verdad, porque no se suma para todo el que nos escucha, para todo, amados hermanos, porque no hay amor, no amamos la obra del Señor, nos da lo mismo venir a la iglesia, y no venir a la iglesia, nos da lo mismo, amados hermanos, hay frialdad en el pueblo del Señor, y no tiene que ser así, tenemos que poner, antes lo del Señor y todo lo demás, vendrán por añiduras, la misma palabra lo dice, amados hermanos, el reino del Señor y su justicia, y lo demás, él lo añidirá, de primero la obra del Señor, de primero yo tengo que decir, tengo que cumplir con el Señor, así como yo cumplo con mi trabajo, vaya a ver si yo dejo trabajar un día, porque si dejo trabajar un día, me cae llorando todo el día en la casa, por el dinerito que entra, ya mi esposa hace falta, ya el cheque se mira poco dispuesto, 100 dólares o 150, no sé cuánto ganan ustedes, pero ya hace falta hermano, amén, pero a las cosas del Señor, si las dejamos por ahí, eso no nos importa, eso que esperen, no tiene que ser así, amados hermanos, no tiene que ser así, así que yo voy a pedir, que se pongan sobre su pie, le voy a pedir, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo especial, usted va a decir, y el hermano que me ha dado, que ayer me diga también, también, yo quiero cantarle al Señor otra vez, hermano, que me ayude con el piano, que me ayude con el piano, bendito Dios, solo que la traje apuntada hermano, porque yo quiero que usted se vea sus ojos, mediten a letra de esta canción, y usted se pregunte, si Dios ha sido bueno con su vida, pregúntese, haga esas preguntas, durante la canción, y si quiere pasar al altar, el altar está abierto, amado en su mano, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios, te adoramos a Dios, y al amador al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Rey, aleluya, gloria al Rey, gloria al Cristo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, te adoramos a Jesús, bendecimos tu nombre Padre, gloria al Rey, gloria al Rey, bueno hermano, yo se los voy a cantar hermano, así que, cierren sus ojos, mediten, no se pongan a pensar en la voz mía, porque la obvia, yo solo canto en el baño hermano, pero vamos a cantar para el Señor hermano, así que yo quiero que cierren sus ojos, y mediten a letra de esta canción, y se pregúntese, Dios ha sido bueno en su vida, acuérdese amado hermano, de donde Dios los salvó, Dios ha sido bueno con mi vida, Dios ha sido bueno con su vida, miren lo que tiene alrededor, lo que Dios le ha dado, aprécielo, quédalo, amén, la canción se titula, Dios ha sido bueno, yo creo que todos la sabemos, amén, ¿la sabemos a la canción? amén, bueno, si la saben, entonces ayúdenme a cantarla, ¿sí? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, yo no sé si tú puedes levantar tu mano ahí a los cielos, y decirle, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, oh, levanta tu oración, levanta tu alabanza para el Señor, solo acuérdate hermano, de donde el Señor te ha sacado, miren Dios ha sido bueno conmigo, solamente abre tus labios, y miren que Él ha sido bueno con tu vida, Dios ha sido bueno, 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 bueno es Dios, su bondad me ha alcanzado, su amor me ha rescatado, oh, su gracia me ha salvado, Dios bueno es Dios, oh, decirlo una vez más, yo no sé si tú puedes decirlo una vez más, Dios ha sido bueno, díselo con tu corazón, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, aleluya, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, aleluya, díselo una vez más, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios no te ha desamparado, Dios está ahí en los momentos difíciles, aunque tú a veces no lo puedas sentir, aunque a veces te sientas solo, pero Dios ha sido bueno, hay en los momentos difíciles, Dios ha sido bueno con tu vida. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. vale la pena vale la pena vale la pena amado hermano vale la pena servirle al Señor ser siervo del Señor vale la pena hermano bendita Dios nadie daba un 5 por nuestra vida hermano menos por un borracho pero Dios ha sido bueno y su misericordia me ha alcanzado bendito a Dios bendito a Dios cuando el diablo que tenía todas pezosas licor hermano mire como me tiene al Señor bien a Perjumaete con corbata cuando me iba a poner una corbata porque no le voy a decir al Señor que Dios ha sido bueno tiene que haber goce en nuestra vida hermano no tiene por qué estar triste amén Dios ha sido bueno así amados hermanos el Señor nos ha hablado en esta noche hermanos míos por el Señor para el Señor sea la honra la gloria amados hermanos porque Él es el que hace la obra amén bendito sea Jehová voy a entregar mi parte amados hermanos solo le pido que lo que el Señor ha hablado amados hermanos conservemoslo en nuestro corazón amén no lo pongamos en un saco roto porque hay veces hermano que andamos el saco en la espalda hermano y no nos hemos dado cuenta que el saco está roto hermano y todo lo que entra se está caendo tenemos que asegurarnos que el saco esté bien si tu saco está roto remiéndalo o cambia lo mejor que hay y llévatelo que el Señor ha dado en esta noche y atesóralo en tu corazón amén que lo hicimos con humildad hermano tratamos de buscar la presencia del Señor no es para fanfaronianos pero tratamos de hacer la voluntad del Señor para poder predicar la palabra hermanos porque se están escaseando los hombres que prediquen la palabra como el Señor está escrito en los libros amén así que hasta aquí mi parte amados hermanos que el Señor les bendiga ore por mi vida amados hermanos yo voy a orar por la suya amén así que entrego la parte aquí con el compasón